Seguimos trabajando por el reconocimiento de la comunidad afro, de la diversidad cultural, de las oportunidades y riqueza cultural que tiene Bogotá gracias a su diversidad. Es por eso que todos estos espacios son fundamentales para reconocer experiencias, tener modelos y demostrar que juntos podemos construir una sociedad incluyente. Rafael Uribe es de las localidades que mayor porcentaje de población afro tiene en Bogotá. Por eso nuestro alcalde local quiso hacer este pacto en el cual la ciudadanía y la policía, trabajando de la mano con el acompañamiento permanente de la Secretaría de Gobierno, suscriben un pacto para la garantía de derechos en la localidad. Nosotros tuvimos serias reuniones con el alcalde. Llegamos a un acuerdo que como era la Semana de Derechos Humanos, queríamos firmar el pacto con la comunidad, la policía y el alcalde. Llevamos trabajando con ellas más de dos meses este pacto para desarrollar un instrumento que nos permita tener una hoja de ruta para garantizar acciones afirmativas y materialización de derechos a una comunidad que representa casi un tercio de la población bogotana.